Y destrabar algunos proyectos paralizados ha sido uno de los anuncios que realizó la presidenta Dina Boluarte desde Cañete hasta donde llegó para inaugurar el nuevo hospital Resola. La mandataria también ha participado de manera virtual de la cumbre sudamericana en Brasil. Dina Boluarte sigue sosteniendo argumentos contra el gobierno de su antecesor. Ahora centró su mensaje en los proyectos paralizados a nivel nacional. El 7 de diciembre cuando asumí en esa responsabilidad que la patria me llama por haber sido parte de la fórmula presidencial en mi calidad de primera vicepresidenta luego de aquel golpe de estado que viene el señor Castillo inmediatamente tomamos conocimiento de cuántas obras paralizadas están a nivel nacional. Durante la inauguración del nuevo hospital Resola de Cañete, Boluarte anunció que destrabará los proyectos paralizados con lucha anticorrupción a propósito de las cifras otorgadas por la Contraloría General de la República. Son 1.879 obras paralizadas entre hospitales, centros de salud, con cuánto de presupuesto allí invertidas y tiradas porque hoy en día son elefantes blancos. 21 mil millones de soles. Minutos después la jefa de estado participó de manera virtual a través de un video en la cumbre de jefes de estado que se realiza en Brasil, lugar a donde no pudo viajar debido a que no se lo permite la constitución por carecer de vicepresidentes. Eso sí, su mensaje estaba cargado de su propia defensa. Proponemos más consenso y menos ideología en las iniciativas. Necesitamos respetar las orientaciones políticas y los procesos internos de los distintos países miembros, como ocurre en mecanismos de otras regiones del mundo. Un futuro esquema sudamericano debe abstenerse de involucrarse en temas que pueden polarizarnos. En la actividad de Cañete, Boluarte se dio un baño de popularidad, se abrazó con la gente e incluso aprovechó para recibir un saludo de cumpleaños por parte de los asistentes.